El siguiente video no representa las opiniones mías ni del canal, ni pretende ofender a ninguna organización y partido político. El propósito del video es solamente delimitar puntos tratados en el segundo informe del gobernador Herubiel Ávila Villegas. La información emitida es responsabilidad de quien le dé uso. Gracias. Segundo informe del gobernador, doctor Herubiel Ávila Villegas. Primeramente el segundo informe del gobernador lo dividí en varios subtemas, lo cual fue la educación, la salud, la seguridad, la economía y el turismo. Pudimos rescatar en los puntos de educación que hubo una inversión de 7 de cada 10 pesos por supuesto en elementos sociales. Uno de los comentarios los cuales me impactó mucho fue de que la educación no se gasta si no se invierte y que fue el segundo año de entrega de más de 3 millones de pesos en útiles escolares. Así también que solamente en el Estado de México hay 310 becados para estudiar en el extranjero en más de 11 países. Perdón, en más de 11 países. Así también en el ámbito de salud, que en el Estado de México contamos con 3 bancos de leche humana ubicados en Chalco, Toluca y Naucalpan. Así hubo una inversión de 20 mil millones de pesos en equipamiento en infraestructura de salud. Así también que entregó 100 mil pólizas contra el cáncer. Así también no sé si conozcan ustedes una tarjetita que se llamaba la efectiva. Pues esa ayudaba a la entrega de canastas alimenticias, a lo mejor de un apoyo económico, de descuentos, entre otras cosas. En el ámbito de seguridad, uno de los también comentarios que más me impactó, que más me agradó, fue de que la seguridad solamente se podría lograr combatiendo desde el origen a lo que es la delincuencia. Por supuesto yo pienso que es la educación, porque sin ella pues no somos nadie, no somos nada en pocas palabras. También que en el Estado de México solamente va a haber un reglamento de tránsito para 123 municipios. También que va a haber mejor, o bueno que hubo, policía mejor preparada. También en el Estado de México se implementó lo que es la alerta AMBER, que por supuesto era para personas desaparecidas. También dio un agradecimiento para el grupo de rescate de relámpagos y para todas las instituciones policíacas. Como pueden notar o checar, en el ámbito de economía pude rescatar que somos el primer lugar nacional en producción industrial, que se crearon 78 mil empleos nuevos y que por supuesto también dio apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y también uno de los puntos más relevantes, que somos la entidad más comunicada del país, o más bien la mejor comunicada del país. También dio una inversión en el ámbito de turismo y ecología. Podemos rescatar que dio una inversión de 10 millones de pesos a pueblos mágicos, que en el Estado de México hay 24 pueblos mágicos y que no solamente se quedó en combatir la inseguridad y la delincuencia, sino que también apoyó en lo que es la reforestación y el reciclaje. En reforestación, según comentó, que se plantaría un árbol por cada habitante en el Estado de México y que también en el ámbito de reciclaje, que hubo reciclaje de vehículos abandonados, entre otras cosas. Bueno, muchísimas gracias.